A la izquierda En el medio Todos miran a la derecha To the right Oscar A la izquierda Miran todos es a medio, in the middle Miran todos es a la derecha In the right Okay, one more time In the middle A medias Una vez más a la izquierda To the left And then let's do the face off ¡Vamos! 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 ¡Vamos!